Desde la Quiaca para todo el país y Latinoamérica, con ustedes, la superpotencia. Desde la Quiaca, Nuevo 20, Re... 20, Grupo Rebelde, Rebelde. Y regalarte mi mañana, te perdí, te perdí, te perdí. ¿Quieres que te perdones? Vengo de antes, ya no puedo. Me hiciste tanto daño, olvidarte será mejor. ¿Quieres que te perdones? Rebelde, las canciones que te acompañaron en los momentos más inolvidables, reunidas en este material exclusivo. De nuestro amor, ¿qué más recuerdas? Aquí estoy para el amor, aquí estoy conmigo. Y ahora es verdad, verdad, tú me abandonaste como un perro. Grupo Rebeldez, de la mano de los hermanos Serapios. Recibamos la selección de éxitos anticipo de su primera grabación oficial. Y volvimos, con todo el sentimiento, desde la Quiaca, a tu cuarto. Yo he mentido amor, por primera vez. No sé por qué soy yo el que te pide perdón. Todo seré, no te dejo esta vez. Rebeldez, los más ovacionados del Norte. En un repaso inolvidable por todo lo vivido durante sus cuatro años de trayectoria. Yo soy el tomador, tomando de guía. Desde aquí, tírate, veste afuera. Grupo Rebeldez. Grupo Rebeldez. Y la superpotencia. Contrataciones, Leonel Serapios. 03885-154-02222. Facebook, gruporebeldes.com. La Quiaca, Jujuy, Argentina.